Pero a mí me gustaría empezar hablando, o mejor dicho, que me habléis, tanto el chat como Antonio como Andrés, del ciclocross, de Benidorm. Yo ya sabéis que no soy un gran seguidor, de hecho, ayer me podéis pegar lo que queráis. Yo no vi la prueba, he visto pequeños highlights, he visto distintas cositas y demás, las caídas, esto, lo otro, la remontada. Pues eso, clip, en este caso, de redes sociales. Así que yo solamente escucho lo que vosotros queráis hablar, por el chat y aquí en el directo. Adelante. Yo tengo que confesar que tampoco vi la carrera en directo, por diferentes circunstancias no pude verla. Pero sí que he estado, bueno, me han estado apareciendo tweets. Ya sabéis que Twitter ahora, en su formato, lleva ya bastante tiempo, en el que te lanza contenido muy similar, de prácticamente lo mismo y te bombardea con eso. Y nos ha tocado, yo creo que a los que seguimos muchas cuentas de ciclismo, ver numerosísimos vídeos de lo que pasó ayer en Benidorm. Y disfrutar de esos vídeos porque la verdad es que sí hubo momentos verdaderamente espectaculares. Uno de ellos, ese movimiento de Van Der Poel desde atrás, en el punto en el que entraban en ese tramo de carril bici, donde es que, bueno, al estilo Van Der Poel prácticamente generando baches en el suelo, ¿no? A su paso, prácticamente levantando el pavimento sobre el que circulaba con esa fuerza que imprime a la bicicleta. Creo que es uno de los puntos en el que más disfrutaron los aficionados, tanto presentes en Benidorm como quienes lo estaban viendo por televisión. Porque es que Van Der Poel te hace levantarte del asiento, aunque luego ya vemos como el resultado fue favorable a su eterno rival. Y qué rivalidad está en el ciclocross. Ud Van Aert, que fue el que acabó ganando, el belga. Sí, la verdad que la carrera estuvo muy bien, muy entretenida desde principio a fin. Sí, es verdad que el circuito es algo atípico para lo que, sobre todo, ellos están acostumbrados. Por las dificultades, ¿no? Y por el tacto, por así decirlo, de las ruedas con el asfalto. Ya que suele haber otro clima y otro ambiente en la mayoría de las carreras que ellos hacen. Y, bueno, la verdad que estuvo súper bonito, súper emocionante porque salían desde bastante atrás. Van Aert ya tuvo un percance, no le entraba la cala al inicio y tuvo que remontar mucho desde el inicio. Tom Pizko, que también suele ir de menos a más, también estaba por ahí dando emoción. O Thibaut Nis, que el hijo del gran Sven Nis, que la verdad que también estuvo súper delante. De hecho, era el que más fuerza tenía junto con los dos figuras. Y la verdad que eso fue una carrera muy bonita. Tu, de todos, de todo, caída de los dos, de todo, remontada. Y la verdad que el plano famoso, ¿no? Que ha salido, que habréis visto en muchos vídeos. Del Tron, sí. Claro, aéreo en ese carribrici que hablabas. Eso era espectacular porque quizás habéis visto solo un clip, pero es que lo hacían todas las vueltas. De hecho, la vuelta que más rápido hizo ese tramo no fue la que habréis visto en el clip famoso que adelanta a muchos corredores. Que, por cierto, eran todos del top ten. O sea, que no estaba adelantando a los últimos. Sino el tramo más rápido lo hizo a un ataque que le hizo a Van Aert y le abrió de pata. O sea, a mitad de carrera. Se quedaron los dos solos delante y le abrió de pata a Van Aert en un ataque. Yendo Van Aert a rueda. O sea, la verdad que fue impresionante. Luego se juntó la carrera un poquito al tramo final, pero esa fue la vez que más rápido lo hizo cronometrado y fue increíble. O sea, no me he querido imaginar la de Batio y no me he querido imaginar la del sufrimiento de ir solo a ruedas y que se te vaya siendo todo un Van Aert, ¿sabes? Entonces, la carrera la verdad que estuvo emocionante hasta sin querer al final por la caída de Van Aert. Hasta por eso estuvo emocionante. Y yo os recomiendo que la veáis. Si no la he visto entera, os recomiendo que la veáis porque además es cortita y ya os digo que de principio a fin está guay. Yo creo que además, perdona, Bolivia, hay un punto que ha comentado al inicio de este análisis, Antonio, que es fundamental. El plano de dron. Es que esto hace mucho para el espectáculo. El que la realización de las carreras tenga esta evolución hacia nuevas formas de mostrar el ciclismo. Es verdad que en carretera abierta, en recorridos en línea de ciclismo, en rutas, es más complicado usar elementos como un dron, aunque ya hay intentos y ya poco a poco se va implementando. Vimos un experimento en Gran Camiño, en Galicia, el año pasado. Este año, pues no sé si lo volverán a utilizar, pero en un circuito cerrado de ciclocross es más sencillo emplear este tipo de recursos a nivel de producción audiovisual y da muchísimo espectáculo porque es que da la sensación de que subes al espectador casi, casi, no encima de la bici porque no es un plano de punto de vista, o sea, no es una cámara que esté puesta en la bici del corredor, pero sí da esa sensación de que estás casi, pues eso, volando, pero a escasos centímetros del ciclista. No tiene nada que ver con los planos que da el helicóptero que, a pesar de que las cámaras de los helicópteros ya son muy avanzadas, siguen siendo planos menos dinámicos y menos cercanos al movimiento del ciclista. Y eso también hace mucho. Poder ver el ciclismo a ese nivel hace mucho porque, luego lo comentaremos, pero ayer, ayer no, antes de ayer, el sábado, vimos un auténtico desastre de realización con la clásica de la Comunidad Valenciana, pero un desastre absoluto. A veces es mejor, creo yo, no tener señal de televisión para emitir según qué cosas. Y bueno, a todo lo contrario de lo que se pudo ver ayer en Benidorm. A ver, más de 15.000 o 16.000 personas, las que estuvieron ayer en ese circuito de Benidorm, la segunda edición de la prueba de la Copa del Mundo. Hay opiniones para todos los gustos, ahora leeré las que están poniendo por el chat, pero yo creo que lo que está claro es que este tipo de pruebas acercan una especialidad que aquí en España, hay que ser sinceros, solo se le da valor, solo se reconoce en el norte y en determinados puntos del norte, no en todo, y que en el resto de España somos un auténtico necio para esta especialidad. O sea, es así, y yo me pongo el primero, y de hecho a mí no me termina de enganchar todavía esto porque a lo mejor tampoco es que me haya puesto a verlo, no lo sé, soy más torpe o más tonto para esto. Pero claro, que te reúna a eso 15.000 o 16.000 personas solo tiene el resultado de que esto realmente engancha. Y otra cosa que dicen es que vivirlo desde allí es totalmente distinto a vivirlo por la tele, que para muchos ya le enganchas sobremanera. Sí, sí, totalmente de acuerdo. También creo que poco a poco, bueno, poco a poco no, se ha sumado muchísima gente en los últimos dos o tres años, pero creo que también el nivel de los españoles pues ayuda un poquito, ¿no? Porque si es cierto que Felipe hace unos años, por ejemplo en la época del COVID o un poquito más atrás, le costaba muchísimo, muchísimo, muchísimo estar en los grupos delanteros. No llegaba casi nunca a estar en el top ten, sí, si estaba cerca, pero no, pero no. Y ahora prácticamente es casi, casi con fijo a nivel de Copa del Mundo, ¿no? Ayer creo que hizo octavo, el año anterior hizo noveno en Benidorm, ha hecho un podio también recientemente, un podio, y ya no solo Felipe sino también Kevin Suárez, que bueno, esta temporada está siendo bastante mala para él porque ha tenido una caída y un percance importante, pero Kevin Suárez también tiene un nivel muy similar a Felipe, aunque no en resultados, pero sí en nivel, y bueno, y también hay bastante cantera, ¿no? Lo que pasa es que a nivel internacional ya es muy difícil, ¿no? Y en chicas también igual, hay bastante nivel en España y la verdad que es bonito, ¿no? Porque poco a poco, pues Felipe, por ejemplo, el caso de Felipe, le ha costado muchos años, muchos, muchos años meterse ahí. O sea, no es que haya sido de la noche a la mañana. Y bueno, creo que eso también ayuda, ¿no? Ayuda en parte porque también, bueno, ayer tres españoles se metieron en el top 25 y bueno, es bonito, ¿no? Verlos también ahí disputar, estar con los mejores y ver que donde antes no estábamos, ahora poco a poco asomamos la cabeza o estamos simplemente. Entonces creo que eso también ayuda bastante. Leo la gente lo que va poniendo por el chat, ¿vale? Yo sigo haciendo preguntas, cualquier cosa que queráis comentar lo podemos ir haciendo. Por cierto, Chava, que ha salido por aquí, rachas de 10 stream, viéndonos. Dice, pocos me parecen. Bueno, a mí también, en tu caso me parece poco también. Dice, yo pasé de ir a verlo in situ ni verlo por la tele, compromisos, pero he visto el desarrollo y estuvo muy bien, decía Chava. MMR, dice, a mí como aficionado al CX no me gusta Benidorm. De esto he leído muchas opiniones y ahora os pregunto también. Dice, muy bien para el público, etcétera, el circuito es más de gravel que de ciclocross. Soy purista, me gusta más curvas, más subidas duras a pie y en bici cortas. Un verdadero arenero, ¿no? Eso que pusieron. Lo del arenero creo que estaba causado por la lluvia, porque el año pasado estuvo bastante bien. No sé. Ya digo que yo no tengo ni pajore la idea de ciclocross. Y más, en los perdiste y un carrerón, seré yo que me gusta todo lo que sean dos ruedas y pedales. Paul que decía, una vez más quedó demostrado que las carreras las hacen los ciclistas y no los recorridos. A Ospi, es que en la clásica de Valencia no se vio ni el sprint. Le contestaba ahí a Andrés por lo que ha comentado. Chava, a mí la experiencia de verlo in situ el año pasado me cautivó. Pues no sé, intentaré yo ir a alguna de estas a ver si me termina de enganchar. En zona centro también es muy potente, dice MMR. Por la tele es muy raro que me vea una carrera si solo veo los resultados. Y Mael Esteban está que salió de una lesión y en el Nacional fue por resfriado. Decía Mael también por ahí. Bueno, queja del circuito, es lo que comentaban por ahí. Está de verdad. Yo es que he leído algún tuit también, pero he leído algún tuit que hacía referencia a las quejas del propio Van Der Poel. Sobre el circuito de Benidorm. Y bueno, por lo visto no le ha gustado mucho cómo está dispuesto y cómo está organizado. Pero yo ahí la verdad es que dejo lo que ibas a comentar, Antonio, porque no es un tema que yo tampoco controlo en detalle, como para especificar si esas quejas tienen mejor o peor argumento. Sí que he leído, insisto, esta mañana un tuit que hacía referencia al propio Mathieu Van Der Poel, que por lo visto ha vertido quejas sobre cómo está configurado el circuito de ciclocross de Benidorm. No, simplemente es un circuito bastante diferente y bastante distinto a lo que ellos están acostumbrados. Ya no solo porque suelen estar acostumbrados a barro y agua, incluso nieve a veces se ha visto, sino que al final es lo que alguien lo decía en el chat, parece más de gravel que de ciclocross. O sea, tanto este año como el año anterior se iba a una velocidad altísima y al final no dejas de ir por un terreno que está súper suelto, con muchas chinas, muchas cedrecillas y arena, una capa fina de arena que escurre mucho. Entonces, es cierto que había algunas imágenes tomando curvas o saliendo de las curvas, que era impresionante, o sea, parecía que iban derrapando, cruzando la bici de la velocidad que iban. Entonces, eso no suele ser típico, está claro. Normalmente en ciclocross, en la mayoría de los circuitos, independientemente de que haya barro, pero se va mucho más trabado, mucho más de fuerza bruta y de mucha técnica en muchos tramos, porque si no, no eres capaz de pedalear y evidentemente la velocidad media es mucho más baja y los obstáculos suelen ser también más complicados. Entonces, todo eso reduce la velocidad media, fatiga más y también hace que los especialistas de verdad brillen más y sobre todo lo hace, aunque parezca mentira, un poco menos arriesgado, porque no vas pasando las curvas a 30 y algo por hora en ese terreno y haciendo cifras constantemente. Entonces, bueno, simplemente estoy diciendo observaciones, no lo estoy diciendo como que algo es mejor o peor, simplemente algo bastante distinto. Creo que ellos, evidentemente, no están para nada acostumbrados, la gran mayoría de los capos del ciclocross y, bueno, la verdad es que tiene sus pros y sus contras. Para mí es más bonito ver ciclocross en un circuito clásico de Bélgica o típico, lo que estamos acostumbrados, pero no quita que los dos sean muy espectaculares. Hermata7, FCB Sheer, gracias por uniros una noche más al directo. Buena semana en este caso. Luego recuerdo lo que tenemos esta semana, que entre otros tenemos a Xavier Miquel Azparren el miércoles y el jueves Igor Antón, ¿vale? Se van a pasar por aquí para charlar. Hoy estamos con Antonio Campos. Estamos empezando a hablar de ciclocross, que luego no lo pedís. Curioso que hoy no esté G. Joe, que es sobre todo el que más no lo pide siempre, pero luego lo subiré también al canal de YouTube, ¿vale? Entonces, ¿qué comentabais más por ahí? ¿Qué comentabais más por ahí? El circuito mismamente del Mundial en Tabor es una preciosidad, decía, comentaba MMR por ahí. Caída de Mathieu Van Der Poel con una farola, ¿no? Que se la llevó para adelante, no lo vio, ¿no? No estaba iluminado algo y no la vio, ¿no? Es una... De hecho, ese momento fue el que también le deja fuera de carrera. Y hay un montón de planos diferentes de la caída de Van Der Poel. Es la única ventaja de esta nueva forma de ver el deporte en directo, y no me refiero en directo desde la televisión, sino dentro del recinto, que es hacerlo con el teléfono móvil en la mano. Algo que a mí personalmente no me gusta. Yo cuando voy a un evento deportivo intento no tener mucho tiempo el móvil en la mano, pero es cierto que ahora ya, pues en estos tiempos actuales es habitual. Y la ventaja que tiene es que cuando ocurre algo así, cuando un favorito se va al suelo, más allá de la realización de televisión, tenemos decenas de ángulos distintos tomados desde los teléfonos móviles de los espectadores, que rápidamente, pues claro, pueden compartir ese vídeo en Twitter o en Instagram o en cualquier red social, y tenemos acceso a esos planos alternativos para valorar qué ha pasado, ¿no? con la caída del gran aspirante, del gran candidato que era Van Der Poel, precisamente hasta ese momento. Sí, es cierto, la caída fue un poquito rara, la verdad. Yo no sé si ya sale un poco desequilibrado. Sí, sale de la arena. Y es fácil que salga un poco desequilibrado, aunque no se le note en el cuerpo. Pero a otra cosa no se la puedo achacar, porque precisamente al salir de la arena a mucha, mucha, mucha velocidad tampoco vas. Entonces, bueno, seguramente sale un poco desequilibrado y no es capaz de... porque no se le nota que se le vaya la rueda ni nada. Una láctima, nos privó de haber el estacazo, el estacazo de los estacazos. O sea, nos privó de haber un achazo bastante importante. Entonces, bueno. Pero bueno, sin más, ya está. Es una pena. Es curioso porque he leído por ahí en alguna crónica y tal que no se ha visto esta temporada en ciclocross ningún duelo directo Van Der Poel. Esperemos que no lo hayan guardado para, no sé, para las pocas clásicas lo mejor que va a correr Bud Van Der esta temporada, que se va a preparar el Giro de Italia, ya lo sabéis. Así que a ver si nos tienen guardado algún enfrentamiento directo o en el Mundial de Zurich a final de temporada o en los Juegos Olímpicos, en este caso, que en principio los dos deberían de estar. Bueno, a ver, a ver si nos tienen guardado algún enfrentamiento directo. Decía Paul por el chat, pues precisamente Mati Van Der Poel podía beneficiarse de un circuito menos técnico que le permita tirar más de motor. En cambio, mucho mérito para Felipe, que es un corredor mucho más técnico y con menos motor que los capos. Dice Chabas, dijo que esperaba que estuviera más blando. Pues no sé qué se esperaba que fuese, si una farola o un de estos que hay en la carretera, ¿no? Me imagino que el circuito. Ah, vale, vale, vale. Estaba hablando del circuito. Vale, vale, yo pensaba que era la farola. Bueno, se fue la bici y se comió la farola. Agospi dice, para mí Van Der Poel se cayó por cansancio porque iba, como decía Antonio, iba muy rápido. Ir con las pulsaciones a mil propicia fallos. Van Aero no corre el Mundial. Nos dice por aquí MMR, ¿lo ha dicho? No lo sé, no recuerdo, no recuerdo ahora mismo, no tengo en la mente ahora mismo calendario de los dos. Yo daba por hecho que sí, pero no sé. San Remo, San Remo. También. Sí, sí, sí. San Remo, creo yo, que está los dos así con el cuchillo. Sí, imagino que será la primera y más el año pasado que se la llevó sorprendiendo, en este caso, el bueno de Mati Van Der Poel. Eso es, en las grandes clásicas deben coincidir, es lo natural, en dos corredores estas características. Ya hemos visto que, por ejemplo, Van Aero, pese a ese cambio de guión que supone su participación en el Giro de Italia, va a estar en las grandes clásicas. Tiene previsto estar en Flandes, tiene previsto estar en Rubén, así que... Ah, el de Ciclocro, dice MMR, vale, vale. No, yo no hablaba de Ciclocro, yo hablaba de Carretera. Claro, tú hacías referencia ya al calendario de Carretera, donde evidentemente esperamos también duelos directos entre los dos grandes rivales que están cimentando, temporada tras temporada, una de esas rivalidades impresionantes de este deporte. Si bien es cierto que con un poquito con el punto negativo de que a Van Aero le ha faltado algo, en los grandes monumentos sobre todo, para haber estado más igualados en lo que va de duelo, pero bueno, aún tiene oportunidades por delante, eso está claro. A ver, porque muchos están diciendo que ha sido un poco para ver el golpe de pedal, todo esto de Ciclocro, que está pensando más en el Giro que en otra cosa, que no ha llegado en forma de otro año a su temporada de Ciclocross, que además ha sido más corta que otro año, etcétera, etcétera. Ismael, que decía el pésimo nivel de Antonio, perdón. No, no, que eso lo ha dicho él mismo, o sea, él mismo ha dicho que este año ha cambiado mucho su preparación por el tema del Giro, ha cambiado de preparador también, ha cambiado de entrenador y bueno, que le está dando un enfoque un poco distinto. Sí, sí, obvio que que va bastante corto este misión. Que sea por tener un Giro de Italia entretenido, porfa, que sea por eso. Lo que decís más es por el chat y yo lo siento, pero a mí esto me toca y además de que me toca, me toca mucho las narices, por no decir otra cosa. Dice, del pésimo nivel de los comentaristas. A ver, yo no quiero defender a nadie, ¿vale? Pero, meterse con el trabajo de un profesional, porque os guste más o menos los comentarios que haga el que sea, que no sé ni quién era, porque ya digo que no lo he visto, cada uno que se meta con lo que quiera, pero yo eso no lo voy a defender nunca, ¿vale? Por el simple hecho de que en la profesión de cada uno creo que tampoco se mete nadie. Es fácil, en este caso, meterse en eso, ¿vale? Me parece muy bien. Lo único que invito es a la gente que lo quiera criticar, porque allá ya lo hiciste y alguno, en este caso, por el grupo de Telegram, creo que fue que se ponga delante de una cámara, se ponga delante de un micro y que piensa, que piense que puede tener en torno a 150.000, 500.000, que no creo, pero bueno, ¿cuánta gente pudo haber ayer por Teledeporte la carrera? ¿100.000? No sé, más o menos, pues que haga la prueba, a ver qué tal, ¿vale? Que se ponga la tele, la carrera repetida y que se ponga a hacerlo. Yo creo que es una buena prueba para que cada uno lo haga. Pero ya digo, que son cosas que a mí me tocan un poco las narices, que no lo digo porque es mal, lo digo a nivel general que luego lees muchas cosas. Mira, a Dawich le ha gustado la reflexión que he hecho y le ha dado ahí al botón de seguir. La narración en directo es además especialmente complicada porque ahí sí que es verdad. Sobre todo porque no estás en el sitio, eso es otra cosa. Estás en un estudio encerrado que tienes la misma imagen que todo el mundo está viendo. Incluso aunque estés sobre el terreno, aunque estés allí en Benidorm, pero lo normal es que tú estés, como estás explicando la evidencia, en una cabina en la que lo que ves son pantallas y a lo mejor alguna pantalla adicional con señales extra que igual no están viendo los espectadores, pero pese a todo ello es fácil equivocarse en un directo, equivocarse de corredor, equivocarse de situación, no explicar bien en todo momento lo que está pasando. Para eso también están luego las repeticiones para ir viendo todos lo que va ocurriendo y eso también hay que tenerlo presente. Es especialmente difícil narrar en directo deportes que ocurren a esta velocidad que son trepidantes en todo momento. Quizá un poco más incluso el ciclocross por el ritmo al que se produce, por el ritmo al que se compite. En el ciclismo de carretera ya vemos que hay momentos de las etapas, sobre todo en las carreras por etapas, claro, más que en las pruebas de un día que se pueden asemejar más con sus diferencias a lo que es el ciclocross, pero en las carreras por etapas hay esos momentos más de transición, más tranquilos donde hay un pelotón y una fuga consolidada y ahí es más sencillo tener los acontecimientos controlados en la cobertura, en la narración, pero en el momento en el que todo estalla no siempre es fácil localizar de inmediato al corredor que ha saltado explicar al segundo qué está ocurriendo tiene una tarea muy compleja detrás. Para mí, sí, y ya digo, el que crea que no que haga la prueba y que, mira, pues si quiera que lo grabe y que no lo pase y luego le echamos un vistazo. Tengo una última pregunta porque no sé si por el chat alguien ha estado, no ha estado este fin de semana y en Benidorm, si sigue estando, que a lo mejor siguen por allí, pero bueno. Antonio, una pregunta que tengo yo. Fuera de los tres animales, los pisco, Van der Poel, Van Aer, bueno, algún otro que luego también corre en carretera y tal, pero es menos habitual salvo estos tres, ¿cuáles son las características de estos tipos de ciclistas? Que además tienen un calendario más corto, salvo que me me lleváis la contraria, que no lo sé, que igual es que no lo sé yo, y no estoy muy bien informado de esto, que viene a ser de noviembre a final de enero, febrero, y luego imagino, no sé si hacen otras especialidades, si no, pero bueno, ¿qué diferencia hay entre un ciclista normal de carretera y un ciclista normal de ciclocross que haga solo una especialidad y otra? La gran diferencia, evidentemente, es la técnica. Tienen una técnica increíble, en general, tiene una técnica increíble y luego aparte, pues tiene que tener un motor muy grande, ¿no? Por ejemplo, yo sé de aquí, yo he entrenado a chicos que apenas sabían de ciclocross y empiezan a hacer ciclocross, pero tienen un motor muy bueno y ganan carrera. Además, por Cataluña, que el nivel es relativamente bastante alto. Entonces, evidentemente, tiene que tener un buen motor, pero eso, la técnica, la técnica, la gran diferencia es fundamental y tener mucha potencia bruta. O sea, mucha potencia bruta me refiero a vatios absolutos, ¿no? Entonces, normalmente, la mayoría también suelen ser grandotes, suelen ser grandotes porque, pues lo he dicho, es mucho de arrancada bruta, es de hacer muchísimas arrancadas constantemente, pequeños sprints, arrancadas, arrancadas, arrancadas y entonces, pues bueno, una característica que tiene que tener normalmente bastante potenciada, ¿no? De ahí que también el ciclocross conecte o case también con la temporada de clásicas, es decir, que de esta especialidad surjan muy buenos corredores de clásicas de Bélgica, de clásicas como la Paris-Roubaix, donde precisamente por sus características técnicas, por esos recorridos con adoquines, con encerronas, con estrechamientos, con subidas bruscas en forma de muros cortos pero muy verticales, se precisa esa técnica especial y esa potencia que tan magníficamente describe Antonio Campos. Ahora, porque tenemos a dos especialmente bien situados, ¿no? Que todos los ubicamos en el ciclocross y todos los situamos como grandes referentes de las clásicas que son Van Ayer y Van Der Poel, pero ha habido otros corredores como es Deneke Stíbar, por ejemplo, que no es tan superestrella o no ha sido tan superestrella como estos, pero también hizo, fue muy buen ciclista en ciclocross y luego hizo muy buenas clásicas. Yo le recuerdo una Estrada de Bianche cuando la Estrada de Bianche todavía no era tan popular como ahora que la ganó y le demostró que precisamente esas cualidades del ciclocross aplicadas a una carrera donde hay unos importantes tramos o un importante porcentaje del recorrido sin asfalto, con caminos de tierra. Sí, hace muchos años también, por ejemplo, estaba Lars Boom, que no sé si os acordáis de él, pero corrió en Dumbo y luego corrió en Astana, también era un clasicómano y venía del ciclocross, de hecho, creo que fue, no sé si llegó a ser campeón mundial, pero vaya, que tenía un nivelazo bastante bueno, ¿no? Y, por ejemplo, este corredor por lo mismo, desde hace mucho tiempo de que no había la moda de hacer un poco de todo porque ahora cualquier junior, cualquier sub-23, que apenas ha hecho ciclocross en su vida, está haciendo ciclocross la temporada de ciclocross entera y antes de la carretera, ¿no? Entonces, bueno, ahora hay muchísima moda, ¿no? Pero antes de todo esto, pues estaba Zenestiva, estaba Lars Boom, incluso creo que anterior y, bueno, sí que había gente que lo conjugaba y al final el factor común es ese, una técnica increíble, por eso luego en las clásicas del norte eran tan buenos porque en las clásicas del norte el factor colocación es más de media carrera y para colocarte hay que saber ir a 60 por hora por un tramo estrecho y meterte bien por los huecos y eso no lo hace todo el mundo y luego aparte porque eran grandotes y potentes, ¿no? Que tenían buenas arrancadas que al final era importante también. Pues no sé si queréis añadir algo más del fin de semana de ciclocross y pasamos a lo que ha sido carretera que ha empezado el calendario aquí en Europa. Me gustaría empezar hablando de Clásica de Valencia y del GP de Castellón que han sido las citas de sábado y domingo y sobre todo también para hablar con Antonio que se ha estrenado ahí el equipo político meta y luego echamos un vistazo también a Andrés y yo y con el chat a lo que ha sido Australia el Santos Tour Down Under que acabó ayer domingo y que ha acabado con sorpresa en este caso. Nada, 1, 2, 3 ¿alguna otra cosa última cosa del ciclocross que queráis comentar? Nada, que te lo vea luego cuando tenga un rato. Bueno, pues nada, a ver si me termináis de convencer. Nada, no me he terminado de convencer. Encima MMR me ha dejado ahí ha metido más el dedo en la llaga con la crítica. Cada uno caga lo que quiera. Yo ya he dado mi punto de vista. Podéis hacer la prueba y pensar sobre todo eso, ¿vale? 150.000 personas, 100.000 personas escuchando y estando atentos para abrir Twitter a solamente coger el móvil y desbloquearlo y poner cualquier barbaridad o cualquier cosa que considere que no que no hayáis hecho bien. Es decir, que no solo tenéis un jefe sino que tenéis miles y miles y miles de jefes en las redes sociales. Pero bueno, lo importante es que pues eso. Lo importante es eso. Nada, clásica la comunidad valenciana. Ha arrancado el calendario en Europa y el Jeco Alula que se ha llevado el 2 de 2 con dos ciclistas en este caso pues bien contrastados y veteranos porque son Dylan Gronebegen y Michael Matthew los que se ha llevado tanto clásica de Valencia como el jefe de Castellón. Que en el caso de Valencia por ejemplo cuando participa un sprinter como Dylan Gronebegen sin tampoco un cártel de velocistas de primerísima línea y teniendo en cuenta que el recorrido llevaba sin mayor problema hacia un sprint masivo se convirtió vamos desde el momento en el que se confirmó la participación de Gronebegen del neerlandés Jeico Alula en el candidato número uno a llevarse el triunfo y lo consiguió además lo consiguió de manera bastante solvente era el sprinter más fuerte de la carrera e impuso esa velocidad punta en la llegada en la ciudad de Valencia en la capital valenciana que es donde donde estaba situada la línea de meta volviendo un poquito a lo que decíamos antes nos hubiera gustado poder ver mejor esta carrera es cierto que no hubo una señal televisiva que nos permitiera ver adecuadamente los últimos kilómetros ni el paso por el último kilómetro hasta la línea de meta porque especialmente la última cámara pues estaba como el plano estaba como cortado entonces no no veías la llegada de los corredores y solo podías apreciar un paso lateral de los mismos pero bueno por lo que ocurrió en lo deportivo victoria solvente de Gronewegen en este caso eso ya me recordó alguna edición anterior alguna edición anterior tuvieron el mismo el mismo problema o similar pero bueno y ya lo hablamos con Joaquín Cueva el otro día que las pruebas tienen que pagar porque las emitan y le realicen la señal televisiva así que bueno pues imagino que la clásica de la comunidad valenciana no tiene esa opción o no tiene esa posibilidad económica y a lo que pueden optar ahora mismo retransmitirla por su propio canal de YouTube en este caso Antonio ¿qué nos cuentas de esa prueba? victoria de Gronewegen Jacob Alula equipo fuerte en este caso pero que bueno pues mira tiene ahí la confianza en dos sprinters que de momento le han dado el 2 de 2 aquí en Europa bueno a mí me impresiona bastante que siendo Jacob un equipo australiano haya llevado a casi toda la armada aquí a España ¿no? en vez de a Turcan Anders ahí tenían a E1 ¿no? confiaban ahí en E1 yo confiaría en Dylan la verdad para un sprint puro y duro la verdad que sí pero sí sí o sea tiene razón pero también Matthew por ejemplo no sé Matthew es que le puede hacer la general en una carrera como el Tour de Ander o sea es que te puede hacer la general coge bonificaciones un par de días y en la llegada en alto te pierde 5 días al segundo es que te gana o te hace podio pero bueno lo dicho a mí me sorprende bastante que llevase tanta calidad porque por ejemplo muchísimos equipos han sido mucho más conservadores e incluso por ejemplo Emirates ha llevado casi todo el equipo de Sub-23 líder ha llevado casi todo el equipo de Sub-23 y aparte de darle una oportunidad a ellos el mensaje que están enviando es que a los capos lo están guardando lo están guardando para un poquito más adelante entonces no sé J-Co ha llevado a prácticamente todos los capos ya se han estrenado y me llama la atención ya te digo en la participación yo creo que son puntos que ellos lo necesitan especialmente porque el año pasado no tuvieron una temporada brillante en este caso en cuanto a victoria y demás y yo creo que este año lo que quieren es llenar Zurrón que recuerdo el año que viene tenemos el mismo problema de hace dos años el mismo problema entre comillas que vamos a tener el final de trienio y habrá que observar mucho el tema de los puntos quién está ahí con peligro de descenso sino que se lo digan a Israel que se lo digan a Lotto Destiny y demás así que yo creo que va un poco más por ese ámbito que por otra por otra cosa victoria de Dylan Gronewegen al sprint que decía por ahí FC Besher con Gronewegen me suele pasar eso de que siempre les veo que cuando gana es porque no hay mucho nivel bueno pues es lo que es lo que es lo que tiene segundo Brian Cocar uno de los amigos de Andrés el ciclista de Cofidis Tintor Teutenberg del Lidl Trek en este caso equipo de desarrollo no sé si tienes controlado a este alemán Antonio de sobra no me esperaba que hiciese este resultado que se metiese en el Top 10 me parecería súper exitoso o sea que me ha pillado de sorpresa también pero sí lo tenía controlado David Echimolay cuarto uno de los bueno uno no el último en llegar a Movistar el penúltimo en llegar a Movistar ese ciclista 29 de Movistar fue cuarto estuvo rozando ahí el podio podio que sí consiguió Aramburu ayer domingo en este caso en Castellón Gleb Siritsa quinto con el Astana Carlos Canal que se estrenaba con Movistar fue sexto Marce Roth del Grupama Fedeye séptimo Luca Mozato del Arkea octavo Rui Oliveira del UAE noveno y Amaury Capiot del Arkea fue décimo cerrando ese ese top 10 de los vuestros Lonardi décimo tercero David Martín décimo cuarto Antonio la verdad que llegaron bastante a tu fallo a esa etapa a la primera carrera y bueno ya llegaban a tu fallo de los puertos anteriores porque sí que se formó una escapada bastante importante con mucho equipo World Tour por delante y nosotros la parte primera media de la carrera fuimos de los dos tres equipos que estuvieron tirando todo el rato con Germán y con y con Fran Muñoz también entre otros entonces bueno al final especialmente Lonardi es bastante bastante un poquito más puro y es normal que se estufara un poquillo más al principio y luego todo el día de persecución bastante fuerte ya te digo que no no se fue no se fue lento ese día el segundo día ya fue diferente pero el primer día se fue bastante bastante rápido porque ya te digo a inicio de carrera se subió muy fuerte y la escapada era muy numerosa con mucho equipo a World Tour y por detrás la gente se lavaba las manos es verdad que yo incido en lo que en el resultado que consiguió Teutember el corredor joven del equipo Lidl Trek en este caso equipo de desarrollo ciclista de 21 años alemán lo veías venir en el sprint y venía como una locomotora es increíble como entró no solo bien situado sino con la potencia suficiente necesaria en un ciclista de estas características y un sprinter para alcanzar la tercera posición en una volata donde es verdad no estaba la primerísima línea de velocistas a nivel mundial pero si había corredores de gran categoría en esto de las volatas como el propio Gronebeck en el ganador Cocar Chimolay que también además de haber asumido como primer sprinter también ha sido muy buen lanzador y eso hacía más complicado estar ahí delante para un corredor de un equipo de desarrollo para un ciclista de 21 años que está empezando a destacar en estos en estos sprints de nivel así que yo remarco de nuevo el gran papel que hizo que hizo el corredor del Lidl Estaba mirando el año pasado que resultado había obtenido victoria en carreras nacionales en este caso y una segunda posición en la ronda van Overshell en Países Bajos que pone que es prueba 1.2 en este caso pero el resto de victorias fue todo en en eso en pruebas nacionales en este caso en pruebas no 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 me estaba fijando Olivencia también en algo que nos comentó David Cantera el otro día el director de Burgos y es que ahora en los sprints si puedes entrar con dos tres corredores arriba mucho mejor a efectos de puntos es decir nos lo dijo nos lo describió así David nos dijo antes había unos lanzadores que hacían su trabajo y se soltaban completamente ya o sea desconectaban y dejaban al sprinter para que hiciera el mejor resultado posible ahora esos esos trenes de lanzamiento ya no solo tienen el objetivo de llevar al sprinter de referencia si lo hay lo más arriba posible sino también situar a hombres que tienen que mantener el esfuerzo hasta el final y hacer un buen top para para tener más puntos porque es que en la clasificación de esta clásica se ve como el propio Polti tiene a dos corredores juntos Lonardi Martín el Arkea entró con los dos rápidos también muy cerca octavo Mochato y Capiot décimo en fin Movistar con Chimolay con Carlos Canal y se ven como en apenas dos tres corredores de diferencia hay ciclistas del mismo equipo algo que en un sprint no es tan sencillo por las propias características del trabajo de aproximación además es totalmente cierto lo que hizo porque aparte en el caso de Movistar en específico subieron un vídeo y en la reunión se veía que le decían a Carlos Canal que la prioridad era Chimolay que le lanzase y le intentase dejar en la mejor posición posible pero que si él se veía que estaba delante que se atoca hasta el final y es precisamente lo que hace le dicen si hace sexto sexto si hace octavo octavo bien pero Antonio perdona te pregunto ¿tú crees que eso puede afectar al trabajo de lanzamiento para un sprinter? es decir ¿eso puede ser perjudicial al final para las opciones del que se supone que es sprinter de cabecera o no tiene por qué? yo creo que depende del corredor que te esté lanzando en ese caso porque hay corredores que lo tienen clarísimo y si tú le dices la prioridad es esto tienen clarísimo que es eso y luego ya después siguen con la agonía a esta meta y hay otros corredores que dicen bueno yo pongo aquí un poco ¿sabes? pongo aquí la pegatina de que esto está hecho y me guardo un puntillo para porque mejor hacer sexto que hacer el trece ¿sabes? entonces depende un poco del corredor sí que creo que sobre todo los corredores jóvenes pasa como en todo los corredores que son nuevos a la categoría o que son muy jóvenes y tal tú le dices que se tiren por un puente y se tiran por un puente normalmente entonces tú le dices aquí tienes que entrar primero en esta curva y se está pegando con todo el mundo para entrar primero en esa curva es lo normal pero sí con algunos corredores estoy 100% seguro que afecta con otros también estoy 100% seguro de que no no iba a decir lo de Carlos Canal que lo nombrabais por ahí que yo creo que temporada sobre todo el arranque de temporada que puede hacer puede ser importante ayer porque creo que se ve inmerso en una caída cerca de meta y tal cuando quedaba un poco para llegar a meta pero está ahí metido también en un enganchón creo que o algo así y le privan también de luchar ahí pero ojito ahí con Carlos Canal que en la primera carrera pues fíjate es verdad que una prueba 1.1 pero que calendario va a tener para ello mira te deja por una pregunta Antonio dice en líneas generales hay una relación entre el estilo o rol de un corredor y lo que rinden en su prime un sprinter suele tener unos años top menores que un gregario escalador por ejemplo un tema muy complejo no es algo de lo que se hable mucho a ver opinión personal sin ningún fundamento pero bueno un poco un poco de lo que yo pienso creo que sí que hay un poco de relación pero más que en el tipo de corredor en el rol que tenga en el equipo me explico más que sea un sprint o un escalador o un rodador o un psicomano o lo que sea creo que hay más relación en si es líder o no es líder porque creo que es muy difícil estar mucho tiempo en tu prime como dice y es muy difícil estar mucho tiempo liderando un equipo en las grandes carreras muy difícil y siempre sientes presión por la gente que viene detrás y por los dirigentes y tal entonces sí que creo que ahí puede haber cierta relación en lo que dura un corredor gregario por así decirlo a su máximo nivel en lo que dura un líder en su máximo nivel simplemente también por por la presión psicológica en cambio que yo creo que es por donde va tu pregunta el máximo nivel de un sprinter y el máximo nivel de un escalador o de un control de la pista yo creo que no hay tanta relación es cierto que las fibras lentas a nivel fisiológico se conservan mejor por así decirlo cuando tú la estás entrenando y tiene un muy buen nivel de rendimiento es más fácil conservar el buen nivel de fibras lentas que el buen nivel de fibras rápidas entonces por esa lógica diríamos que un sprinter es más fácil que caiga rápido de su prime de sus mejores años o sus mejores rendimientos pero esta gente entrena mucho y esa decadencia no se ve con la edad o sea esa decadencia digamos si a partir de 30 y algo años o de 30 años ya depende en las personas normales empieza a decaer ese rendimiento a la fibra rápida en esta gente no o sea tarda mucho más siempre y cuando sigan entrenando a nivel que están entrenando entonces por ahí creo opinión personal que no hay que no hay una diferencia en ese tipo de corredores interesante en este caso más que interesante dice puede tener puede tener una relación más psicológica que fisiológica estoy de acuerdo te contestaba por ahí te contestaba por ahí y ayer domingo se disputó la primera edición del GP Castellón la cerámica creo que era el nombre el nombre completo de la prueba que por cierto yo pude ver el rato que echaron ahí en Teledeporte que tuvieron que tuvieron pinchada la señal de Teledeporte y muy chulo el recorrido muy juguetón el recorrido con ese puerto que tenían que subir luego el paso por el municipio que no recuerdo exactamente cómo se llamaba y la llegada la llegada línea de meta que también picaba para arriba más que picaba para arriba tenía ahí unos últimos 500-600 metros creo 400 metros aproximadamente joder que se enganchaban bastante y que que tuvieron ahí a un ciclista por delante que sí que no que sí que no pero nada al final se lo comieron y Michael Matthews que ganó con una vamos con una pata prácticamente una una gran superioridad un corredor al que le venía de perlas este tipo de final que describe Solivencia un final que no es un sprint completamente llano que tiene ese desnivel que favorece el punch que favorece la explosividad es verdad que hace ya bastante tiempo vimos a un Matthews que era un sprinter más puro que se metía en volatas más convencionales pero desde hace también bastantes temporadas es un puncher un corredor que en estas llegadas marca la diferencia de hecho lanzó el sprint pronto hizo un sprint largo y desde lejos y no le pudieron cazar o sea ya puso un ritmo y una potencia que hizo imposible para los rivales el poder atraparle más atractiva que la clásica de Valencia cierto que la clásica del día anterior de la comunidad valenciana por el recorrido por esa subida al puerto de Ayodar donde pudimos ver diferentes cosas como un movimiento del propio Arrieta que lo probó se movió saltó al ataque el ciclista de Emirates ese primer paso por la localidad de Onda que comentabas que es donde terminó también la clásica donde estaba la línea de meta Onda que nos suena de la vuelta ciclista España porque la vuelta ha pasado por aquí en más de una ocasión y me pareció atractiva la verdad la carrera aunque al final se resolvió en una llegada más o menos masiva pero el propio perfil de los últimos metros favoreció que el sprint resultara emocionante y que se necesitara esa potencia extra que tienen los ciclistas con punch para poder ganar ¿cuántas veces han subido los ciclistas todos los puertos de este GP de Castellón? porque creo que estaba Call de Rates entre otros ahí sí, creo que Rates era el día anterior que era el puerto de inicio donde se lió ahí es donde se subieron a tope pero sí unos cuantos se lo conocen bastante además Onda es una localidad bastante ciclista porque hay muchísima tradición de hacer ahí la carrera de bueno una de las etapas del gran premio de Cabedo de Junior que acaba en el castillo justo o sea esa etapa sube también un puerto o un par de puertos por ahí por la zona y acaba justo en el castillo que hay un repecho ahí de un kilómetro y algo que de hecho creo que ganó Iker Bonillo la última vez que estuve yo en presencia y es espectacular espectacular o sea durísimo durísimo ese tramo y súper bonito por el castillo y por las vistas que tiene al pueblo pero sí sí lo dicho fue una carrera que yo creo que de recorrido bastante bonita creo que a mí me gustaría que se mantuviera porque además la participación seguramente sea muy buena porque en esta época hay mucha gente concentrada y muchos equipos buenos y creo que lo tiene todo para que se mantenga en el calentario y bueno y la verdad que fue curioso porque en el puerto de antes sí que se subió muy fuerte hubo una escabechina bastante importante atacó a Rieta como tú dices por delante iba otro que ya no recuerdo la verdad quién era pero iba por delante otro un AG2R era ¿no? creo sí cierto exactamente Boben o algo así podía ser creo que era Gauterat creo que era Pierre Gauterat ahora no me acuerdo yo tampoco y esta sí la vi Bauden 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 sí Bauden sí yo recuerdo que era jovencillo sí sí era Bauden Bauden y bueno estuvo muy emocionante la verdad estuvo muy emocionante creo que ahí hicieron una limpieza de Sprinter bastante importante en ese puerto y bueno la verdad que estuvo estuvo la guerra bastante emocionante como decí en el Spring además el Decathlon también venía no sé si habéis visto las imágenes en el Spring venía como una locomotora o sea venía que la bici la iba a desmontar en siete trozos en el Spring y al final remontó muchísimas posiciones y un poco más y le pelea la victoria y la verdad que estuvo bastante guay sí pues victoria para Michael Matthew segundo Pierre Gauterat del Decathlon AG2R la Mundiales Alex Alamburu fue tercero David González del Caja se metió también ahí fue cuarto Estefa Loldani del Cofiris quinto Jente Bierman del Arkea sexto Pau Miquel del equipo Kern Pharma hizo séptimo Jasper Debuys octavo con el loto Destiny Lennart Eugles del bingo al noveno y Brian Cocar que también se metió en el Spring en este caso cerró el top el top ten de la de la carrera no está mal yo creo que para comenzar el calendario Antonio no está nada mal ya dice además aprovechan también que están la mayoría de los equipos están cerrando concentraciones hemos visto hoy cómo ha acabado el Q36 por ejemplo vosotros también habéis estado esta última semana por allí concentrado los del ciclocross también van a aprovechar se van a quedar por la zona para para hacer el EID de Banaer creo que hacía Murcia no Almería y luego Jaén por ejemplo o sea que no está nada mal tampoco bueno inicio de temporada poquito a poco el calendario ya para adelante y ya aún no parar hasta casi final de temporada prácticamente Sí así mismo y la verdad que ya con como he dicho al principio con mucha alegría de ver que esto ya ya está aquí de ver ciclismo prácticamente todos los días durante el fin de semana y bueno y con muchas ganas de que poco a poco se vaya calentando ya la cosa ahora vamos a por Mallorca que tenemos muchísimos días de competición por delante con muchísimos debut de gente que tenemos muchas ganas entre ellos por ejemplo Markel Beloki del cual hemos hablado tanto los últimos días y bueno y la verdad que muy contento con ello Totalmente un nombre propio y ya te dejo que te marcha Del Toro en Australia que vamos a hablar ahora de Australia sorprendió con victoria parcial creo que fue la segunda etapa si no recuerdo mal victoria parcial pero es que sin quedarse contento con eso el último día lo intentó para intentar llevarse la clasificación general pero al final le falta un poquito de fuelle pero es que son 20 añitos lo que tenía el chaval y demostrando una clase un desparpajo y una falta de vergüenza si la verdad te iba a hablar antes de irme porque es impresionante o sea me encanta me encanta que tenga ese carácter yo no sé si es que le falta también un tornillo en algún lado hablando en broma pero no sé si le falta algún tornillo porque hubo en una etapa yendo de líder no sé si al día siguiente de ganar la etapa o a los dos días que se descolgó a 8 o 9 kilómetros de meta o 7 kilómetros de meta que iban enfilados a muerte iban a tope y se descolgó y le grabaron las imágenes o sea las cámaras perdón que había perdido rueda del pelotón y de repente pasa como una exhalación y iba adelantando a la gente loco perdido y en meta le preguntaron que se había tenido un problema y decía que no que es que porque él quería poner un poco de tensión y ver cómo era eso en una carrera de ese nivel entonces lo que hizo fue descolgarse y simular que estaba en un momento de mucha tensión en un momento que estamos hablando a menos de 10 kilómetros de meta en una carrera world tour en la que va del líder o sea que es que lo normal es que ahí el momento no se vaya y el tío pues se descolgó se descolgó y dijo bueno me voy para adelante a tope y luego al rato llamó a Morgado Morgado bajó atrás del paquete y fueron subiendo poco a poco como una exhalación hasta que remontaron y se pusieron en cabeza y ahí llegó a meta y ya está el siguiente día básicamente se aburría creo yo entonces yo a estas cosas no sé si le falta un tornillo o a un auténtico genio pero me llama mucho la atención porque ostras no es lo que estamos acostumbrados no es la mentalidad sky de la época que venimos de tantos años de uno más uno son dos y siempre al tron tron y todo perfecto y todo hay gente que que bueno que por lo menos nos va a asegurar que que nos lo pasamos bien ¿no? totalmente la verdad es que tiene pinta de que de que sí yo espero que lo veamos que lo veamos en el calendario ya de ya quiero decir o sea que que sea volver de Australia y que empecemos a verlo pues no sé si en Comunidad Valenciana no sé si en Andalucía no sé si no sé pero yo espero y confío que que le den también un poquito de de bola en en estas carreras porque creo que que nos puede dar como tú bien dices Antonio que gracias una semana más por pasarte por aquí y que ya sabes que cuando quieras como este fin de me avisa y tienes espacio por aquí para para entrar cuando quieras perfecto gracias a vosotros un abrazo muy grande a los dos y y a todo el chat que siempre estáis con con nosotros aguantándonos que no es poco así que nada buenas noches chicos buenas noches un abrazo un abrazo ahí se marcha Antonio Campos que se ha pasado por aquí que ha querido pasarse por aquí para hablar pues eso no solo de ciclocross que ha sido un poco también ahí de encerrona sino sobre todo de esas dos primeras pruebas Andrés de de del calendario en este caso europeo que lo ha dicho y ha avisado que mañana hablaremos de esa previa o haremos esa previa de la Challenge de Mallorca que va a ser el resto de la semana desde el miércoles y que promete también mucho interés el año pasado fue muy interesante sobre todo ahí con el Guanti que se llevó bastantes etapas que apareció algún ciclista ahí que no esperábamos y este año a ver qué nos saca por ahí Sí, efectivamente una carrera en la que como ya le hemos escuchado Antonio también nos va a permitir ver debuts de diferentes corredores algunos de ellos muy jóvenes les vamos a ver debutar en la Challenge de Mallorca ya se agradece este punto de la temporada en el que empezamos a ver competición en Europa como lo de este fin de semana en Comunidad Valenciana con la clásica de la comunidad y con el Gran Premio de Castellón porque no solo eso también podemos empezar a ver a corredores que han cambiado de equipo y ver sus primeros días de competición con la nueva estructura en fin los primeros elementos de análisis que dan las carreras y que tanto necesitamos también los que nos gusta este deporte así que ya mañana lo has comentado mañana será día para hacer previa para poner todos los detalles anteriores al comienzo de la Challenge de Mallorca que en categoría femenina ya se ha disputado ya se han disputado tres trofeos y los tres han sido también muy interesantes eso hemos Mavi García ahí metida también luchando que se llevó el podio en el del día de ayer si no recuerdo mal sí, el de Palma exactamente yo creo que hoy ha sido como sexta creo que ha estado también luchando ahí por hasta el final y y demás así que los chicos a partir del miércoles mañana haremos haremos previa de todo ello pero nos queda por hablar nos queda por repasar el Tour Down Under que bueno con eso del cambio horario y demás pues no sé exactamente si lo habéis seguido mucho si no lo habéis seguido mucho pero yo creo que con mucho nombre propio y un nombre propio el de este hombre Steve Williams el ciclista del Israel Premier Tech que ha sorprendido yo creo que era el que menos papeletas tenía el último día para hacerse para llevarse la clasificación general pero es que no solo sorprendió llevándose la clasificación general sino que se llevó también la última etapa por delante de un Narvaez que a mí me sorprende la forma física en la que está y lo que está demostrando porque ha estado luchando ahí por la clasificación general por delante también de Del Toro estos que han quedado igualados en tiempo con el líder la postre el que se ha llevado la victoria final y ya digo mucho nombre propio nombre propio a lo mejor también un poco alternativo porque Only también se llevó la jornada del sábado por ejemplo con ese Wilunga bueno cosita que nos ha dejado por ahí el Tour Down Under que ya digo por horario a lo mejor no termina de enganchar Alberto dice que sí que lo ha visto pero que siempre está interesante a la Philippe también ha estado por ahí bueno nombre propio los británicos se van con un resultado impresionante de este Tour Down Under porque lo has dicho Only ganó la etapa del Wilunga Hill la etapa reina se la llevó Oscar Only y la última etapa que resultó decisiva para la general se la adjudica Williams el corredor de Israel también británico y se lleva la clasificación general un ciclista más experimentado es joven tiene 27 años un corredor con mucha carrera por delante pero que no es un niño prodigio de estos que que estamos viendo ahora sino que es un corredor que ya tiene más trayectoria que estuvo por ejemplo en Bahrein que ha ganado la general en Croacia en Noruega ha ganado en diferentes carreras tiene una etapa también del Tour de Suiza era su única victoria World Tour la de Suiza antes de este triunfo en Down Under con etapa y clasificación general en una carrera donde el terreno clave para hacer la general tampoco permitía grandes diferencias porque más o menos llegaban grupos de corredores los ciclistas llegaban más o menos agrupados con selección sí pero sin una sin una dureza tremenda de hecho el día de Wilunga también estaba por ahí Julián Alaphilippe que yo en un momento dado pensé digo esto le va a venir de perlas porque es un ciclista que en una situación así en un grupo seleccionado por delante con esa explosividad habitual remata muy bien pero es que Alaphilippe parece que se le han agotado ya un par de pilas y en esos desenlajes donde antes dominaba ahora no lo consigue y la victoria al fin pero bueno en general oye las dos últimas etapas fueron entretenidas y el triunfo para Williams qué pena lo que tú dices Alaphilippe qué pena porque la verdad que yo cuando vi el final repetido y tal y vi ahí que había estado ahí luchando y que fue de los primeros que lanzó el ataque en esos últimos metros dentro del último kilómetro dije ojo que parece que que está de vuelta pero lamentablemente pues eso parece que que lo tiró demasiado pronto a ver si sonaba la flauta pero no termina de de recuperar ese ese toque ¿no? ese último golpe de pedal que le permita estar luchando ahí por la por las victorias esta es la clasificación general de Down Under por cierto muy interesante el comentario que nos ha dejado Paul ahí en el chat dice lo que me parece maravilloso hablando de de Challenge de Mallorca es que sean trofeo independiente y eso permite que los equipos puedan jugar sus fichas según la estrategia y el terreno de cada carrera ¿os gustaría ver ese formato en otras vueltas de una semana? no está mal tirada pero yo lo veo complicado yo lo veo complicado porque no sé igual también lo que quieren vender las pruebas las pruebas de una semana es esa clasificación general esa regularidad meter distintas especialidades aunque es verdad que la crono en las carreras de una semana o de cinco días han quedado un poco relegadas no son tan usadas o no son tan habituales lo veo complicado lo veo complicado yo diría que Mallorca también está muy marcado por el hecho de concentraciones inicios de temporada que sea allí en las islas a lo mejor no sé hemos visto algunos equipos que han aprovechado y están allí desde hace ya una semana semana y algo no sé pero yo sinceramente no veo que lo vayan o que lo puedan aplicar o que hayan pensado en aplicarlo en otras pruebas es la identidad de la carrera la Challenge de Mallorca tiene esa identidad que está compuesta por trofeos independientes por podemos decir pequeñas clásicas organizadas bajo un único paraguas bajo el paraguas y un único organizador eso hace que no sea una carrera por etapas evidentemente sino un conjunto de trofeos diferenciados los unos de los otros eso la hace distinta a las demás la hace muy 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 reconocible en este inicio del calendario si se hicieran en otras carreras de una semana pues claro dejarían de ser carreras de una semana serían como una colección de pequeñas clásicas igual identificadas a lo mejor porque se hacen en un mismo territorio en días casi consecutivos y bajo un paraguas organizativo único pero bueno oye pues a lo mejor introducir alguna otra sin tener que quitar una vuelta de una semana pues no sé igual se podría se podría probar había había por por Gran Bretaña otra prueba que también iban rotando ciclistas que duraba distintos días la Hamer que no recuerdo como se llamaba no recuerdo y también también podían cambiar de ciclistas en este caso los equipos en las distintas pruebas y tal pero creo que dejó de hacerse esa prueba y son las únicas que me suena que lo hagan así dice clasificación de puntos por equipo más que individual sería muy bonito también si por probar y más a inicio de temporada no estaría mal pero no sé no sé si si sería la Hamer Series correcto Hamer Series esas fueron las que esas fueron las que decía yo creo que no se siguen celebrando me parece me parece no sé recuerdo que fue una vez una vez el Caja que fue invitado y estuvo el Caja y podían ir rotando también por días y demás había cronos había cronos por equipo no sé era algo algo distinto pero bueno vamos a echarle un vistazo a este Santos Tour Down Under ya digo mañana hablamos de Challenge de Mallorca vemos los distintos bueno vemos la Starley en este caso del primer trofeo vemos si hay también más ciclistas que sumen los equipos para el resto de trofeos lo que haya confirmado vemos también recorrido en este caso para mañana y podemos ir echando un vistazo así día a día y vuelvo a recordar miércoles Xavier Miquel Azparren va a estar por aquí nueve y media de la noche para charlar con nosotros jueves Igor Antón se va a pasar también por aquí para charlar con nosotros un ratito no solo con André y conmigo sino también con vosotros a través del chat esta es la general del Santos Tour Down Under Stephen Williams se ha llevado la clasificación general nueve segunditos de diferencia de ventaja con Jonathan Narvaez y Sal del Toro se ha quedado a once segundos pero ha firmado su primer podio en la máxima categoría en su primera carrera en su primera vuelta por etapas Oscar Olli ha sido cuarto a veinte segundos Bart Lehmann del Team Bisma Elisabai del que se ha empezado a hablar ya este neerlandés del Bisma ha sido quinto a veintitrés segundos Alaphilippe sexto Simon Jade séptimo ambos a treinta y tres segundos yo con Simon Jade sigo teniendo esa relación de no sé gusto de excepción no sé no sé exactamente por cierto ayer vi a su hermano Adam Jade por aquí por Granada entrenando octavo Valentin Parenfeintre noveno Damien Housson de la selección australiana en este caso y décimo Jade Hyde el ciclista del Baren Victorius llamativo décimo cuarto Rubén Guerreiro de Movistar el mejor Movistar en la clasificación general muy lejos a un minuto y dos segundos en una prueba que tú decías antes que grandes diferencias pues no iba a haber y tampoco hubo no porque el recorrido no invitaba a generar grandes diferencias yo creo que podemos calificar de decepcionante la actuación de Guerreiro era el hombre llamado a hacer la general por parte del equipo Movistar es un ciclista que por bueno por su ficha técnica podía haber estado perfectamente más arriba en la batalla del día del Guilunga debería haber estado más arriba el día del Lofti también con los principales ciclistas y no lo consiguió su puesto en la general así lo así lo denota claramente luego pues al final ya vemos que tampoco hay entre los entre los cinco primeros pues apenas 23 segundos de diferencia con un Narváez en segunda posición en el segundo escalón del podio este corredor es muy polivalente es un ciclista muy todoterreno porque es buen llegador es un corredor rápido que se puede adaptar por ejemplo a formatos de pruebas de un día porque puede resolverlo bien tiene punta de velocidad y es técnico es duro pero luego también cuando hay cuando hay batallas de estas características más marcadas por no puertos de entidad pero si subidas que deben decantar una general fijaos como ahí en el down under fue capaz de agarrarse a esa situación de carrera y estuvo bueno estuvo a solo nueve segundos de llevarse la general para Ineos ya digo mira el sábado por ejemplo en ese final en Wilungas Hill Oscar only se llevó la victoria en ese sprint reducido William fue segundo Narvaez tercero Alaphilippe cuarto Lemen quinto Jade en este caso sexto Valentín Parenpé entre séptimo Isaac del Toro octavo que pegó ahí un pequeño reventón entre comillas y perdió el liderato cedió el liderato Houson noveno y Fisher Black que fue que fue décimo Guerreiro ahí no aparecía y demás y el día de ayer pues Williams que se llevó la victoria en la última jornada y un ciclista que he leído Andrés que no sé si lo he dicho antes creo que no que lo he caído antes pero no he llegado a decirlo que el año pasado estaba en el paro que fue rescatado por Israel y que fíjate pues te llevas ahí un down under que es verdad que tenía mucho nombre y tal pero que inicio de temporada que es bastante lejano que han tenido que adaptarse también a un cambio de estación porque ha sido verano o es verano en este caso en Australia también y que pues fíjate victoria para Israel que no es un equipo en teoría que vaya a estar luchando por muchas generales a lo largo de la temporada les ha salido muy bien haber apostado por este corredor después de que la temporada pasada no tuviera equipo porque exacto es primera prueba World Tour primera prueba al máximo nivel victoria de etapa y clasificación general lo que le da un empujón de puntos a un Israel que recordemos es Pro Team es un equipo que descendió al Pro Team tenía licencia World Tour y la perdió por el sistema de ascensos y descensos y que necesita acumular esos puntos para que cuando es el año que viene cuando se vuelven a hacer descensos claro para que el año que viene esté bien situado y pueda pueda volver a la categoría World Tour ahora mismo lo lleva bien porque está está bien clasificado para conseguir para conseguir ese ascenso no le ha no le ha ido mal eso de rescatar a corredores que parecía que ya no tenían oportunidades a Israel últimamente lo están haciendo mucho no le sale bien con Froome con Chris Froome no le ha salido bien pero por ejemplo Simon Clark otro otro corredor de Oceanía ya parecía que no iba a tener oportunidades le ficharon y ganó una etapa en el Tour de Francia en el año 2022 no en el Tour este último en el anterior en el primero de Vingegaard consiguió ganar una etapa de hecho Israel creo que ganó dos en ese Tour creo que Hugo Ouell el canadiense también también consiguió un triunfo de etapa así que a veces llevarte a estos corredores con mucha experiencia caso de Clark que ya parece que está más en retirada que otra cosa puede darte gratas sorpresas Leraire ¿qué tal? me alegro de que te sumes por aquí no te preocupes que sea tarde hombre cada uno Alberto también hace un rato que no lo he dicho también se unió al directo Paul dice a la que puedan liberar la masa salarial de Froome van a hacer grandes cosas bueno luego está la pregunta de si les interesa estar en el World Tour o no porque el Lotto Destiny por ejemplo ha reconocido o directivos en este caso o gente importante del Lotto Destiny ha reconocido que hay veces que tampoco interesa estar en el World Tour porque estás obligado por eso por estar en la máxima categoría a estar en todas las carreras y eso requiere también un presupuesto que es difícil de conseguir etcétera 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 y demás una reestructuración pues no se sabe a ver qué es lo que es lo que termina pasando porque luego está por ejemplo Ibella antes en prensa he visto que que han presentado también en Madrid el Arabay el equipo este continental que ha venido bueno han traído el proyecto un poco a Madrid también para presentarlo a la prensa nacional y tal y y les preguntaban le habían preguntado por el tema del sistema de puntuación para recibir invitaciones ellos no pueden recibir invitaciones para el World Tour porque son equipo continental pero bueno le preguntaban por este asunto y claro decían bueno es abrir todavía más las diferencias entre los equipos ya incluso entre equipos Protein muy fuertes y los menos fuertes si nosotros podemos estar en dos o tres temporadas en el Protein pues no sabemos si económicamente podremos optar a eso o sea que es toda una diferenciación y todo lo marca la pasta lo hablábamos la semana pasada también con David Cantera de Burgos todo lo que le produce todo esto en los cambios que tienen que 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 meterse que plantearse y que realizar de aquí de trabajo de curro de personal y de todo si de hecho el factor económico es decisivo incluso cuando la elección de los invitados para una determinada carrera no está relacionada con una clasificación por puntos porque bueno ya hemos visto como al final determinadas decisiones tienen que ver con el apoyo de un patrocinador con que el organizador de la carrera también tenga el apoyo de ese patrocinador que está a su misma vez patrocinando al equipo que recibe la tarjeta para competir son ese tipo de criterios marcados por los sponsors por el poder financiero de las carreras y de los equipos los que determinan en muchas ocasiones las invitaciones las conocidas como wheel cards con ese término en inglés si ahora se aplican los puntos o los criterios deportivos ganan peso yo no lo veré del todo mal aunque es cierto que siempre va a haber perjudicados en esta configuración en este sistema sobre todo aquellos equipos que tienen menos posibilidades de fichar corredores que les den puntos que tienen menos calendario y que por lo tanto cuentan con menos opciones de estar arriba en esa clasificación de puntos y no van a poder ir a las carreras no van a poder obtener invitaciones para las carreras importantes totalmente dice Chava los criterios económicos a cumplir por parte de la UCI seguro que tampoco son los mismos pues no imagino que no imagino que no que no serán no serán tampoco los mismos bueno que eso que hemos repasado todo lo que ha sido el fin de semana también con este Santos Tour Down Under con la victoria de William del Israel hemos repasado la apertura del calendario también en Europa con las dos pruebas en España hemos hablado un poquito de ciclocross y demás creo que no hay mucha más información se ha presentado el recorrido los cuatro días de O Gran Camiño lo podemos también ver otro día que hay alguna etapa bastante bastante interesante por cierto y poca cosa más han salido calendarios de ciclistas españoles por ejemplo Raúl García Pierna de Cristian Rodríguez a ver si tienen suerte y pueden estar también en alguna de las de las grandes vueltas debutar en este caso Cristian llegó a estar si en Vuelta a España el año pasado creo que estuvo estuvo Cristian Rodríguez y demás que mañana vamos a hablar o vamos a hacer esa previa de Challenge de Mallorca hablaremos también de actualidad y el miércoles invitado Xavier Miquel Azparren jueves invitado en este caso Igor Anto así que semana bastante bastante interesante una vez más aquí en Hacemos Labor ¡Gracias!